¡Suscríbete al canal! ...con nuestros vecinos y vecinas, tratando de aportar de nuestro lugar, escuchando las distintas problemáticas. Somos una lista que compite dentro del aspaso el próximo 12 de septiembre, representando al peronismo y al Frente Renovador, que ha participado de nuestra convocatoria para poder unificar una lista que nos contenga a todos, como nos pide Cristina, construir la unidad en la diversidad, y ser una alternativa para poder enfrentar en noviembre al oficialismo local. ¡Qué bueno que se hayan permitido, en este caso, las PASO en distritos gobernados por la oposición! Porque permite a los adherentes, a la militancia y al público general de la Ciudad de la Luz, elegir al mejor candidato para enfrentar al macrismo de Grindé. Así es. Nosotros, la verdad que en todo este tiempo veníamos planteando la necesidad de hacer la unidad con todos los sectores. Esto es el oficialismo local, pero bueno, no se pudo lograr. De todos modos, presentamos nuestra propuesta, y es lo que venimos haciendo de manera cotidiana, hablando con los vecinos y planteándoles qué es lo que nosotros pretendemos para la Luz en el futuro, construir un Lanús más justo, más solidario, más inclusivo, que tenga una mirada, desde el frente de todos, mucho más inclusiva, ampliando derechos, como supimos hacer con Néstor o con Cristina, y que por supuesto ahora, producto de esta pandemia, nos tuvimos que abocar, básicamente, al cuidado de la salud de nuestro país. Claro, Omar, decime una cosa, porque Lanús, que es tradicionalmente un bastión peronista, fue la intendencia de Manolo, de Manolo Quindimil, después tuvo su línea sucesoria con Díaz Pérez, ¿por qué hoy es gobernado por el Bacrismo, un distrito esencialmente peronista como Lanús? Mira, Lanús sigue siendo peronista porque demuestra que a nivel nacional y provincial siempre gana el peronismo, o el frente de todos, o el frente de la victoria en su momento, quizás por alguna diferencia interna que en su momento se planteó, no se pudo llegar a trabajar en conjunto entre todos los sectores, creo que esta es una oportunidad histórica, que va a ser un punto de inflexión de cara al futuro, y que nuestra aspiración es, por supuesto, triunfar en este paso, el peronismo vuelva a ser protagonista en esta etapa, y que pueda reordenar el frente interno como para poder caminar juntos y construir la victoria en noviembre. Que va a ser un punto de inflexión, porque fueron tres derrotas consecutivas que ha sufrido el frente a nivel local y que nosotros creemos que en esta se va a revertir. Y en general, ¿cuál es la demanda de los ciudadanos en el distrito? ¿Qué es lo que se están diciendo? ¿Qué es lo que se están planteando? La principal demanda, que es el denominador común de todos los sectores, es la seguridad. Y, por supuesto, el trabajo, la producción y la salud y la educación. Más allá de algunas cuestiones de infraestructura que, por supuesto, en cada barrio en particular se plantean, pero que son básicamente los pilares que nosotros mostramos cuando nos toca gobernar, ¿no? Para nosotros la producción y el trabajo son fundamentales, como lo es la salud y la educación, y lo venimos demostrando día a día. En particular, en pandemia, se ha puesto el presidente, Alberto, Cristina, Axel, Máximo, Sergio, todos han puesto el norte en cuidar la salud de nuestra gente. Y creo que hay esperanza superada la pandemia por una vacunación masiva que se ha llevado adelante. Vamos a poder poner a la Argentina de pie y basarnos, como te digo, en la producción y el trabajo. Nosotros venimos recorriendo nuestras pymes para que cuenten con nosotros, tratando de ver de qué manera podemos aportar alguna solución. Vos sabés que yo fui director del Banco de la Provincia de Buenos Aires y he interactuado de manera permanente con ese sector y lo venimos haciendo incluso con el banco en esta oportunidad, tratando de buscar recomponer el capital de trabajo, buscar algún financiamiento que le permita montar alguna línea de producción nueva, porque vemos con alegría que hay señales de reactivación. Como te planteaba ahora, el objetivo superada la pandemia es empezar a mover la rueda, que haya más consumo, que se mueva el mercado interno. Te cuento que ayer estuvimos en una feria cerca de la cancha de Lanús y hablábamos con los feriantes y veíamos todos con esperanza que empieza a haber mayor consumo. Esto para nosotros, vos lo sabés, es una satisfacción inmensa y tenemos que aportar todo lo que podamos para poder fortalecer el consumo y empezar a mostrar señales de crecimiento de nuestra economía. Omar Galdurral, del Capirato del Frente de Todos, en las internas, las PASO que se vienen ahora en septiembre, en la ciudad de Lanús, vos decías que los ciudadanos piden mucho por la seguridad. Si hay algo de lo que ha hecho Bandera Grindetti con su ministro Kravitz, en el tema de la seguridad, ¿ahora realmente tiene resultado la tarea que está llevando adelante la intendencia en ese sentido? Muy poco, muy poco, porque no es que lo diga yo, sino que recojo este reclamo de los vecinos en cada uno de los barrios. Como te decía, es un denominador común. Con lo cual es una muestra más de estrategias marquetineras que no aportan ninguna solución, porque el vecino incluso se encuentra solo, no tiene a quién recurrir, no sabe a quién plantearle sus diferentes problemáticas, y este es el desafío que tenemos todos por delante. Nuestro objetivo es seguir ampliando derechos, como te decía recién, lo hicimos con Néstor y con Cristina, y que no tengo ninguna duda que superada la pandemia, vamos a poner toda nuestra energía enseguida adelante con esto. Yo planteaba hace unos días que Lanús tiene que tener su plan Conectar Igualdad, como lo tiene Avellaneda y Lomas, no puede ser que Lanús no lo tenga, y nuestros pibes necesitan de herramientas tecnológicas para poder formarse, capacitarse y poder enfrentar el futuro. Así que medidas como estas, si tenemos la suerte de que el vecino vuelva a confiar en nosotros, que no tengo ninguna duda que va a ser, porque es lo que recojo, vamos a poder implementar las medidas del municipio para fortalecer lo que viene haciendo Axel en provincia, y lo que viene haciendo Alberto y Cristina en nación. Omar Galdurralde, no va a faltar oportunidad para volver a dialogar, ahora es para ir a campaña, gracias. Javier, gracias a vos y a toda la audiencia. Un abrazo enorme. Un abrazo enorme.